Cristo es la peña de orén que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de orén que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de orén que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de orén que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de orén que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén.